¿Qué es el juego de los ases? La puede hacer un espectador sin ninguna clase de problemas Y tú los enseñas y los muestras con toda naturalidad Que observe, que no tiene nada extraño Pero no digamos aquello de cuatro cartas normales Porque eso es obvio Y lo que es obvio no se dice Bien, entonces le vas a entregar el resto de la baraja a un espectador Para que la mezcle Tanto como quiera y como sepa Y mientras se la mezcla Tú haces ver que dejas los cuatro ases en lo alto del tapete Boca arriba Pero inicialmente les vas a dar media vuelta Vas a colocar las de picas boca arriba Y las otras tres Las vas a dejar boca abajo Sin hacer ninguna clase de mención Es decir, ni que las dejo boca arriba Ni que las dejo boca abajo Sencillamente los dejas Bien cuadraditos Bueno, no a la perfección, no hace falta Pero importante que no se vean los dorsos Viendo tu público El as de picas en lo alto Van a deducir que el resto de los ases Están boca arriba Sin más Bueno, si quieres decirlo Cuatro ases boca arriba Bueno, total que Le dices al espectador que extraiga de donde quiera Un total de doce cartas Así que él procede Las cuenta y saca doce Y tú le muestras Que son doce cartas Cualesquiera Alborotadas Mezcladas O como le quieras llamar Y que Vas a Poner No me salía la palabra Quería utilizar otro Otro sinónimo Bien, vas a poner Los ases Boca arriba En lo alto de la baraja De las doce cartas Perdón Boca abajo Y le vas a dar media vuelta Tú le dices Si yo giro las cartas Obviamente tengo Doce cartas boca arriba Y cuatro ases Boca abajo Voy a hacer cuatro montones Para Dejadme echar un poquito para atrás Es importante Recordaros Que la colocación de los cuatro ases Deberás hacerla Mientras tu público se distrae Observando La mezcla de la baraja Así que Realizarás este movimiento Con total naturalidad Sin hacer Incapié en que lo estás haciendo Y Sin que tu público Se fije en ti Eso es importante Evidentemente Bien Si no ocurriera Alguien me escribe Bueno Si no ocurriera Así Si alguien te viera Pues no le hagas Ninguna clase de comentario Distráelo Con alguna otra cuestión Que observe Como retira las cartas Que ayude a Al espectador A sacar doce cartas Y que se olviden De que dejaste los ases A un lado En una posición determinada Pero luego sí que Es importante Que hagas esta mención Cuatro ases Boca abajo Y doce cartas Boca arriba Entonces Procedemos con el efecto Una Dos Tres Muestras tres cartas Les das media vuelta Las pones boca abajo Las cuentas Nuevamente Y las depositas Dices Primer montón Uno Dos Tres Media vuelta Segundo montón Es importante Si hay algún Espectador avanzado Se fijará en el detalle Lo digo porque Yo me fijé Cuando vi el efecto En que Cuando el mago Giraba las cartas Me extrañaba El por qué Lo hacía Sobre el montón Y me fijaba En la última carta Que se veía A ver si esta cambiaba Si es que había cartas De doble dorso Doble cara O alguna cuestión Bueno pues no No las había No las hay Y se hace limpiamente Con estas cartas Que veis O sea Con una baraja Básico Corriente Sin más Estándar La que más te guste Bueno Realizado los tres Primeros montones El cuarto montón Es el que tiene Truco Tú vas a hacer Uno Dos Si hicieras tres Se vería las Sin ninguna clase De dudas Tres Tres ases Bien Así que vas a deslizar Una Dos Y la tercera Te vas a llevar Todas las cartas Juntas De manera Que en tu mano izquierda Va a quedar tan solo El as De picas Vuelto Boca abajo Pero como Como el movimiento Va a ser Rápido Y continuo Nadie va a notar Nada Nada extraño Has girado tres cartas Para tu público Como has hecho antes Han visto un dorso Creen que son los cuatro ases Así que tú cuentas Una Dos Tres Las dejas aquí Podrías ponerla al lado Da igual Bueno Se hacen cuatro montones E indicas Cuatro ases Boca abajo Como dijiste antes Esto lo corrobora Mentira Evidentemente Los cuatro ases Ya no están aquí Aquí tenemos El as de picas Las tres cartas cualquiera Y las que hemos depositado Anteriormente Son los tres ases iniciales Porque las has girado todas a la vez Ese es el único movimiento Extraño Secreto Complicado Que se debe llevar a cabo Aparte del primero De darle la vuelta a los ases Que lo podrás disimular más o menos Dependerá de ti Así que tú dices Un as Un as Un as El cuarto lo muestras Y un as Chasquido 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 Muestras que Hay cuatro cartas Desapareció el as Hay cuatro cartas Desapareció el as Hay cuatro cartas Desapareció el as Y sin ninguna clase de dudas Aquí tenemos Un as Un as Un as Y un as Sencillo ¿Verdad? Pues al ataque Todo vuestro Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo